Eres la más leal, no me dices mentira, sientes lo que siento y más si me lastiman Miren la tía, aquí está Mejor amiga, no eres de mi sangre y pareces mi hermanita Eres la más leal, no me dices mentira, sientes lo que siento y más si me lastiman Ah bueno, polla, es un tiktok, este, con caricaturas, eso sí, está chiva mi amor Y a ti te gusta Sí tía